¡Gracias! Ahora sí ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal La verdad es que el día de hoy estoy demasiado feliz saludándolos en este video así un poco diferente Pero con el corazón de amor, emoción y alegría por este cambio tan hermoso que vamos a realizar el día de hoy Como están leyendo en el título aquí abajo, mis amores, el día de hoy vamos a estar realizando un cambio de look a nada más y nada menos que a Consuelito Consuelito es parte de nuestro equipo de trabajo y como muchas veces se la he dicho y se las he mostrado Ella es demasiado especial para nosotros y el día de hoy se merece este cambio de look Mis amores, como se los acabo de decir, más que merecido este cambio para Consuelito Y el día de hoy no va a ser cualquier cambio como que ña 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 voy le cepillo el pelo No, le mandaré a hacer un botox en el pelo y muchas cosas más que ustedes Más adelante en este video podrán ver así que los invito a que lo vean de principio a fin Y obviamente apoyen a la dana para que siga haciendo este tipo de cambios tan hermosos y radicales que van a ver al final de este video Así que ahora sí, continuemos De verdad, estoy demasiado feliz por presentarles este hermoso cambio Así que nuevamente ustedes disculparán esta intro tan rara, tan diferente Amigos Y estoy feliz como una completa lombriz porque este cambio estaba muy bacano, se los juro que sí Así que ahora sí, corra este video tan hermoso, divino y especial Un cambio muy muy esperado, así que ahora sí, comencemos con este video de la dana De un cambio de look que les va a encantar, se los juro que sí Ahora sí, sin tanto bla bla bla, comencemos ¿Cómo se siente? Muy bien Consue hoy se va hasta de corte de cabello, ya se lo lavaron, le van a hacer uñitas Yo estoy muy emocionada por todo lo que le van a hacer a Consue Así que ya va a quedar re higiada, ya les voy a mostrar todo este lugar tan hermoso que está Consuelo va a escoger el diseño, obviamente Como ella las quiera Bien bonitas a la moda, Consuelo La mujer está arriesgada Y yo dije que todo lo que le cortaron y Consuelo le dije que más, yo no lo puedo creer No se siente con el cambio, usted por qué se cortó ese pelo así de cortito Yo no me esperaba esto Vamos a ver qué dicen los seguidores de la dana Bueno vean acá, ya van a aplicar la hidratación básicamente para Consuelito Y también le están haciendo acá las uñitas Ella ya escogió un diseño súper lindo Decidió cortarse el pelo muy muy cortico pero va a quedar bella Bueno vamos a grabar la reacción de bomber al primer cambio Porque mañana es como lo más, como lo más cargado Entonces vamos a grabar la reacción, ¿ok? Tápate los dos ¿Tú calma? Que la hicieron, la quitaron las pestañas o qué ¿Eso es Consuelo? Esa es la nueva Consuelito Volte pues Consuelo Consuelo parece una secretaria Ay gracias Consuelo Ahora sí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cierto que no? Volte con Consuelo Este es el resultado de hoy en el cabello Ah, esta mujer hizo un milagro ¿Cómo le pareció el corte? Bacano A lo bien que le hicieron Oiga, cambió muchísimo el pelo Oh, nunca la había visto el pelo suelto Mira, mira cómo le beneficia el corte ¿Sí nota? Mira, le hicieron cejitas, maestraron las uñas Uy, qué cotiza Le ve bien Por favor Se cotiza Consuelo Bueno mis amores y este hermoso cambio el día de hoy Estuvo a cargo de Mari Suárez Pelucaría Esta hidratación a Consuelito le quedó genial Sus uñitos preciosas y además de eso le depilaron las cejitas El bigote Eso le hicieron este corte de cabello que la beneficia un montón Pelito, ¿cómo te sientes en el cambio que te realizarán el día de hoy? Esto es el inicio porque mañana es lo más top ¿Cómo se siente con el corte? El almuerzo Muy bien, muy bien Súper, muchachos ¿Se siente feliz? Vea, a Consuelo le depilaron las cejas Le quitaron el bigote Le hicieron uñas, le hicieron cabello Le quitaron el bigote Vicente Le quitaron el cambio de rostro Mañana es con toda Consuelito Usted sabe que esto lo hacemos con todo el amor Y mañana es el día oficial de este cambio tan espectacular a Consuelito Así que sigan a la Ana Sigan a la Ana Banana Eso es crianza No queríamos grabar la reacción de los hijos de Consuelo Pero no podemos porque Val puede estar estudiando Y debemos de ir a recogerla Así que mañana sí o sí Vamos a grabar la reacción de los hijos de Consuelo Porque mañana el cambio va a ser drástico Y eso me tiene muy feliz Valita, le ve espectacular ese pelo Adiós Que mañana continuamos en este vlog Mañana verán un cambio más drástico Mañana es maquillaje Mañana le harán cejas Mañana le pondrán pestañas Mañana ustedes nos acompañarán en la mañana A comprar la ropa de Consuelo al gusto de nosotros Y eso es lo que más me tiene feliz De ver la reacción de Consuelito Pues mañana al ver su vestido Y todo lo que le vayamos a comprar Así que de verdad Esto le estamos haciendo con todo el corazón Y esperamos que a ella le encante este cambio ¡Hola! ¡Hola! Nuevamente los saludo por aquí en este video El día de hoy es el día 2 de la transformación de Consuelo Hoy estoy re emocionada Hoy sí van a ver cómo ella va a quedar Ella ya se hizo pues el pelo, las uñas, su hidratación, cejas Le quitaron hasta el bigote Pero el día de hoy sí le van a hacer la transformación Hoy la van a maquillar Nosotros ya vamos de salida Porque vamos a ir a comprarle su outfit, sus zapatos, su bolso Y todo para que esta transformación sea muy muy completa Así que acompáñennos Ya son las 10 de la mañana Nosotros nos vamos a ir Porque a las 2 de la tarde Tenemos la cita para que nos transformen a Consuelo Y la deje bien mami chula Así que ahora sí nos vamos para el centro Y ustedes nos van a acompañar en todo este proceso Porque Dios mío ojalá nos rinda Y ya nos vamos a ir pero voladísimos Hoy sí les voy a mostrar el outfit Porque, o sea, me siento linda Pero... Siento como una niña chiquita Pero me encanta A chuchar, a chuchar, chuchar Hoy tocó vestido O sea, Dios mío Me siento muy tierna Me gusta Obviamente con zapatos Porque yo no uso sandalias Y vean la espalda O sea, la espalda es como el toque de este vestido Tan lindo Me encanta Pero me siento muy tierna O sea, siento que Me gusta pero no me gusta Así que ahora sí Nos vamos Estamos listas Para irnos para el centro Bueno, mis amores Y los que iban a salir a las 10 de la mañana Son las 10 y 40 Y aquí estamos Es que lo escogió un poquitivo a la tarde Por lana Pero bueno, les cuento que ya estoy lista pues para el día Para las cosas que toca hacer hoy Para el cambio Entonces, acompáñennos en todo este cambio Que va a estar muy bacanísimo Y vamos aquí con José Humberto Porque nos salió una vuelta más que hacer Y es como la más demorada, ¿cierto? Nosotros teníamos todo fríamente calculado y no Dos mil años más tarde Ahora sí vamos a continuar Y ya vamos a buscar pues la ropa de Consuelito Ya hicimos pues algunas vueltas Ya van a ser las 12 del día Y nosotros básicamente tenemos que correr ya con esto Pero vamos a conseguirle ropa bien bonita a la Consuelito Ya estamos por aquí en el centro Y vamos a buscar ropa a su gusto Ya obviamente nos dijo como que quería Ya dice que quiere un vestidito pegado Entonces se le va a conseguir Se le va a conseguir Porque nada imposible ahí en este mundo Y pues vamos a conseguirle su vestido Vamos a la primera tienda Para buscarle el vestido a Consuelito Yo no sé Es que si a Consuelito no le llega Gustalo el vestido que le acabo de comprar Yo no sé Los que hoy día de tránsito Nos tocó quitarnos Caminé más de media cuadra Completa corriendo detrás de José Humberto Y bueno Se logró A mí me gustó muchísimo el vestido Siento que está muy para Consuelito Pegadito Puchoconcito Y ya Ahorita vamos a ir en busca O sea está re tarde Está re tarde Vamos a ir en busca de zapatos y bolso Porque esto es completo A mí me gusta completo ¿Y qué? Bolso Y bolso Vean pues Entonces vamos a ir a buscar algo así Uy Humberto Bueno entonces cambio el look a Humberto Ahora sí Vamos por eso Y también tengo que ir a buscar las bolsas del emprendimiento Ah me gustan muchas cosas que hacer Que nos rinda el día Por favor Vamos por eso Y les voy a seguir mostrando Que yo entré a la tienda Y yo vi este vestido Y me encantó Es que realmente es tan hermoso La tela y todo Que yo dije Para Consuelito O sea me gusta el tono O sea todo Todo me encantó Lo había en muchísimos tonos Como en Que en lila En verde Bueno una cantidad de tonos Pero A mí me gusta negro Ahorita no sé con qué puedo combinar Ese vestido negro Y que era Ah mira que compré O sea Tránsito llegó Y nos llevaron arriba Y yo salí corriendo Ya le iban a tomar fotos Ya le iban a tomar fotos Y todo para subirlo Sí Sí ve Y yo salí corriendo Y yo no O sea Yo voy por el vestido O sea yo al ataque del vestido Consuelito Entonces bueno Yo creo Que le quedaría súper chévere Un bolsito rojo Y unos caconcitos rojos Bien mamalones Para Consuelito Esto está hermoso O sea se ve así Por el sol Pero a mí me gusta Está hermoso A mí me encantó O sea de verdad Me encantó What can I What can I What can I buscáis los zapatos de consuelito hemos entrado un montón de lugares y a José le gusta esto, que pues ya me gustaron ¿Cuál te gustan más? Escoge A presencia de ella y a gusto yo veo que le van a gustar esto A mí me encantaron y estas, me parece que están súper lindas Apenas sale de trabajar, deja de poner novia, es que vea la diferencia Sí, es que están altísimas Bueno, ¿con cuál te quedas? Está en sus manos, escoger los zapatos de consuelito ¿Seguro? Amigos, esta está hermosa, pero están demasiado altas Si no le gusta que la cambie Mentira, no me cambien porque no te he promocionado Pero estas están muy lindas, pero José ha escogido estas Dando que el señor a mí me botó las chanclas, vean estas tan lindas porque no me reporta Ah, yo no respondo por nada Buscáis, caen buscáis, caen bolso bien exótico para la consuelito Las promociones, miren lo que nos hemos encontrado para mi gordote Pero eso no hay una Gordo ama las chanclas Oh mi amor, acá no van a poner los dos pares para que usted los robe Ay, miren, esa es tan bonita Ay no, ay si ven unos dos en un mundo Vean, yo quiero esta, José, que eso es tan bonito En la búsqueda estas que tallas son, venga, buscamos No, eso tan grande, José, eso no le queda, José, eso no le queda Muestre, muestre, se logró, se logró El hambre se apoderó de nosotros Esa cajita Amigos, bueno, acá compramos bolsas para el emprendimiento Entonces acá vamos a probar De verdad estamos muy cansados y ahorita ya toca ir pues por consuelo porque vamos al cambio Pero me están encantando todo Preparado para ver en unas horas un gran cambio De una Preparadísimo Minutos después Están las compritas, amigos, ahí atrás hay más bolsas 1 y 20 de la tarde y nosotros apenas vamos a ir a terminar unas cositas del emprendimiento Almorzar y irnos con consuelo y todo súper rápido porque, o sea, ya a los 12 es eso Pero estoy muy feliz porque sé que le va a encantar No encontramos los bolsos Estuvimos mirando bolsos y realmente nada que ver, o sea, bolsos para esos bolsos O sea, no amigos, no, no, lo único que había era como morrales y cositas muy básicas Entonces decidimos mejor dejar así y ponerles unos accesorios bien bellos Así que, amores, esto lo estoy haciendo de todo corazón, de verdad, espero que a Consuelito le encante Yo todo se lo he comprado como tan hermoso, o sea, me encantaron las plataformas, están muy lindas y sé que ella las va a usar Yo quería unas más altas, pero también pensamos en el uso que ella les va a dar Pero, o sea, la idea es que ella se siga colocando el vestido, se siga colocando los zapatos y que todo sea de su gusto Entonces, vamos a seguir viendo cómo nos va en este video que está muy loco y estoy muy emocionada por ver cómo queda y el resultado final de la Consuelito Bueno, mis amores, les cuento que ya vamos de salida, ahora sí, para la transformación de Consuelito vamos tarde Porque José, yo no sé qué se puso a hacer, momita, pero el hecho es que yo ya me voy a ir ¿Cómo se sienten para el cambio? Para el cambio, Consuelito ya va Ay, ya está la pinta de Consuelito acá Ha llegado mujer, ¿cómo te sientes? Ahorita toca tomarle el antes Venimos todo al agachado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo estoy invadiéndole a mi amiga hasta el celular porque mientras les estamos grabando este video estamos obviamente trabajando en vivo. Saluden, saluden, saluden. Vean, aquí están todos re felices con la Kendra. Aquí le estamos haciendo, vean a mi amiga. Les estaré dejando el usuario de ella. Vean, acá está su estudio para que ustedes vean el je maquillan. Vean la transformación que le hicieron a Consuelito. Bueno Consuelito, ahora sí está lista, preparada para ver su outfit. Sí. Entonces, bueno, por eso básicamente les voy a mostrar así el outfit a Consuelito. Acá para que ella de acá salga lista, arreglada, para que mi mamá reaccione. Para que reaccione José, para que reaccione todo el mundo a partir de ya. Entonces, vamos a llamarla, vamos a llamarla. Bueno Consuelito, esto es con todo el amor del mundo. ¿Lista? Está lista para ver su outfit y todo. ¿Qué siente? Sí, no sé si pararme. Sí, sí, no, 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 tiene que ir allá, tiene que ir allá. Consuelo, pues, bueno, es con todo el amor, Consuelo, ya, venga. Aquí está Consuelito. ¿Qué pena que te la pongan al pincel? Si le gusta, es que vea, está la lista de Consuelo. Si le gusta Consuelo, bueno, cójalo, Consuelo, es suyo, Consuelo, es suyo. Se lo ponga para que lo mía, para que lo modele. Ahí tiene los accesorios. Vea, ahí tiene los tacones, Consuelo. Vea, para que lo ponga al 31, al 24, donde quiera, para que salga a ver al novio, Consuelo. Y este es el vestido que escogí para usted. Yo espero que le guste. ¿Qué tal? ¿Sí le gustó? ¿Sí le gusta? ¿Sí le gusta? Ay, es un escote, Consuelo. Por eso, el escote es lo que nos llama la atención. Yo quiero, pues, que se ponga la pinta completa para verla. ¿Listo? Listo, Consuelito, cámbiate y nos avisas. Bye. 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 Hey, Consuelo, ¿cómo se siente ya con la pinta? Con la pinta mamalona Les juro que me siento como una niña ¿Se siente joven? ¿Se siente bella? Demasiado, créame que yo no es quise ¿Se siente fabulosa? Joven Demasiado Bueno, vamos, Consuelo, vamos a grabar la primera reacción que es la de José Vean, ya está de noche Así que, ¿cómo te sientes, Consuelo? Bien Bueno, así que, espere ahí 3, 2, 1, venga, Consuelo Uy, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? Déjame ver, déjame ver otra vez que no voy Upa, cambiaron a Consuelito Se cachó en la buceta Quedó muy chispa, Consuelo ¿Para dónde se va a rumbiar? Ay, yo también le estoy diciendo que tiene que salir Por favor Consuelito, me la cambiaron Y sí, hemos llegado al final de este hermoso video Espero que este video les haya encantado Espero que a Consuelo también le haya gustado muchísimo su cambio Este cambio lo he hecho con todo el amor del mundo No saben cuánto quería realizar esto Hacerle una hidratación y la verdad es que quedó súper bella No olviden suscribirse a este hermoso y grande y divino canal Ustedes ya saben que tienen que estar súper pendientes Porque ya llegó mi época favorita del año Se vienen videos demasiado hermosos Así que, de corazón, espero que les haya gustado muchísimo ¡Chao! Nos vemos muy pronto en un nuevo video Espero que este cambio lo hayan amado tanto como yo Me encantó Bye, goodbye Adiós